Y nos siguen llegando sus comentarios a través de todas nuestras plataformas digitales. Es el caso de Instagram, arroba regionesgb, arroba carolina campos tv, conectados a nuestro live. Ya vamos a leer sus saludos, sus reportes de sintonía y por supuesto sus denuncias. Pero usted manténgase aquí conectados con nosotros porque vamos a seguir este recorrido informativo. Es el caso de Táchira. Allí tenemos que comentarles que el gobernador de esta entidad, Freddy Bernal, señaló que desde el lado venezolano también se efectuó una revisión de los puentes internacionales donde se determinó que deben realizarse trabajos de recalce antes de la reapertura de la frontera. El gobernador del estado Táchira enfatizó que el ministro de Transporte de Venezuela efectuó la supervisión de los puentes. Destacó que el proyecto de repotenciación de las estructuras está en manos de la vicepresidenta y pronto empezará a desarrollarse. Hay que hacer el recalce del puente Simón Bolívar, hay que hacer el recalce del puente Francisco Pablo Santander, hay que hacer una acometida de obras entre Tienditas y El Vallado, que ahí más o menos hay seis fallas de borde y hay dos talú. Hay que hacer otra acometida de obras entre San Antonio, Peracal, Las Tantas y La Salida hacia el Corozo, más o menos cinco fallas de borde. Del mismo modo, el primer mandatario regional señaló que los contenedores que se encuentran sobre el puente Tienditas son un símbolo de la resistencia. He pensado hacer una especie de monumento con estos contenedores, porque es que el mundo no puede olvidar que aquí estuvimos junto a una invasión. Llegó el presidente Petro, gracias a Dios, ¿verdad? Bernal destacó que la apertura de la frontera es una política nacional que debe ser anunciada por los presidentes de ambos países. Especificó que se efectuará de manera progresiva y controlada, donde se estima en un principio la movilidad de al menos dos mil millones de dólares. Francis Gámez, Globovisión. De Táchira nos trasladamos al estado de Anzuategui porque allí el gobernador Luis José Marcano informó que los trabajos de Dragado de la Laguna de Puerto Píritu llevan 95% de avance. El mandatario regional además detalló que estos trabajos benefician directamente el área comercial del estado. Ya más de 400 pescadores de los seis municipios que conforman la zona oeste de Anzuategui. Asimismo, el alcalde del Peñalver, Carlos Valli Marcano, aseguró que se está trabajando en la aprobación de créditos para los trabajadores de la pesca y facilitar sus condiciones laborales. Es una reivindicación en primer lugar para el medio ambiente, para un espacio natural severamente afectado. Y por supuesto es una reivindicación para los pescadores y pescadoras. Es la oportunidad de un renacer, es la oportunidad de una renovación que permita reactivar la economía que genera con respeto y con convivencia en el medio ambiente. Bueno, la actividad pesquera en el municipio Peñalver, que también se traduce en actividad turística y que por supuesto tiene unas implicaciones sociales positivas. Beneficio para nuestros pescadores, sobre todo para reactivación del turismo y bueno, ahora falta también aprobación de los créditos para la mejora de las lanchas, de los instrumentos de pesca, para que seamos ahora una potencia pesquera. El gobernador explicó que el sector pesquero fue afectado por más de 30 años por malas prácticas de la construcción de una camaronera que bloqueó al menos 7 caños con acumulación de 3.500 metros cúbicos de sedimento, obstruyendo de esta manera la corriente marina hacia la laguna de Puerto Piritu. Desde el estado Anzuategui, Ricardo Álvarez Chalón, Globo, Visión. Nuestros lados no es parte porque allí 3.000 personas disfrutaron de la Feria del Pulpo que se realiza en el municipio de Maneiro luego de dos años sin celebrarse por la pandemia. Veamos. Para la directora de Cultura del municipio Maneiro, Amanda Soriano, esta actividad culinaria representa el rescate de las costumbres gastronómicas de Margarita y su gente. Destacó que en esta oportunidad no solo se reunió familias del municipio anfitrión, sino también de otras jurisdicciones. Donde nos encontramos para reivindicar el arte culinario de Maneiro y de Nueva Esparta a través de nuestro producto estrella que es el pulpo. Y qué cosa más hermosa que sea en este sitio que es Playa Moreno frente a la ranchería, que es el sitio donde realmente los pescadores se consideran como los cultivadores de esta especie marina. Tenemos alrededor de 63 emprendedores en los rubros de gastronomía, alfebrería, bebidas, artesanía, productos originarios, cero kilómetros aquí para Maneiro. Por su parte, el presidente de Margarita Gastronómica, Fernando Escorcia, resaltó la importancia de las ferias culinarias como vitrina de promoción y elemento de reactivación de la economía interna de la región. Felices por la reactivación de todo el calendario gastronómico, de las celebraciones gastronómicas en Nueva Esparta. Toda la isla de Margarita poco a poco ha venido incorporándose a este reinicio de actividades y celebraciones. Este año 2022 probablemente lleguemos a las 18 ferias en las comunidades y esto es uno de los elementos que también nos parece importante resaltar. Las comunidades empoderadas de sus ingredientes, de sus recetas, de su tradición culinaria, ha salido a la calle otra vez a reincorporarse, a levantarse en esta vitrina que han sido y se sigue construyendo a través de las ferias gastronómicas. Con esta Feria del Pulpo se busca enaltecer la gastronomía margariteña y se suma a un número importante de ferias como esta que se realizan a lo largo y ancho de la región insular. Desde el estado Nueva Esparta, Silvimar Campos, Globovisión.